Hola nuevamente a Mágica Fe, el canal en donde encuentras todas las oraciones más poderosas para tus peticiones más anheladas. El día de hoy te traemos una oración poderosa para que tu ser amado te busque y te llame de inmediato regresando hoy mismo a tu lado. Recuerda que para que esta poderosa oración tenga su efecto, tienes que ver el video hasta el final para demostrar que tienes la convicción de desear realmente esta petición. Además, no olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Es momento de comenzar ya mismo con esta mágica oración. Oración poderosa para desesperar, dominar y amarrar a tu amor por siempre. Yo te llamo, espíritu del desespero. Yo te invoco, mencionas tu nombre. Te aclamo, para que destierres a, mencionas su nombre. De donde esté, sin importar con quien esté, y le hagas llamarme, ahora mismo, enamorado y arrepentido, destierra todo lo que en este momento está impidiendo que di su nombre. Venga a mí, quita todos los elementos que nos separen. Haz que solo piense en mí, y que sienta la única y verdadera necesidad de llamarme justo ahora, arrepentido por sus malos tratos. Diciendo que me ama y que quiere mi perdón, que quiere volver de inmediato junto a mí. Por favor, te lo pido, espíritu del desespero, tráelo a mí, desesperado, dominado y atado con urgencia a mi alma. No puedes estar sin mí, mencionas su nombre. Yo soy todo para ti, la única persona que te hace feliz, tu salvación, a quien siempre recurres, cuando tienes problemas, cuando necesitas amor, quien sabes que da su vida por ti. Por eso, hoy pido tu regreso, mencionas su nombre. Piénsame, búscame, encuéntrame, yo mencionas tu nombre. Soy tu verdadero y único amor, no importa en donde estés, búscame, en este momento, concentra y pon toda tu fe en nuestro amor. Búscame, concéntrate en mí, búscame a mí, que tu único camino sea yo, y lo mucho que me amas y me piensas, entiende que tú sin mí no puedes ni podrás. Vivir nunca jamás, aunque así lo creas, yo soy todo para ti, así como tú, eres todo para mí. En este preciso momento, mencionas tu nombre, dejas tu orgullo a un lado y llámame, llámame ahora, búscame ahora, encuéntrame. No te resistas en buscarme, sé que me amas, sé que estás pensando en mí, mencionas tu nombre. Siente en ti, siente en ti, todo el poder, del Arcángel San Miguel, expulsando de tu ser, todo espíritu del mal, toda aquella influencia negativa, que de mí, te esté apartando. Di su nombre. Escucha ahora, al poderoso y benevolente San Gabriel, anunciándote mi nombre en tus oídos, acompañado de la palabra amor verdadero. Todo esto, bajo el amparo y el permiso de nuestro Señor, te pido, que me compartas tu amor, tu fe, que me des tu amor, y que no puedas alejarte nunca de mí. Yo soy para mí, yo soy para ti, y tú eres para mí, nuestros ángeles guardianes, lo saben, por eso nos cuidan, para mantenernos unidos. Yo te amo tanto, como tú me amas a mí, mencionas su nombre. Soy tu amor único, seré tu esposa, tu amor, tu amante, tu pareja, tu única fuente de amor. Todos tus futuros, son conmigo, tú anhelas tenerme, no sólo ahora, sino para siempre. Llámame, llámame ahora, y seamos felices, siempre juntos. Llámame, llámame, y construyamos, este amor. Llámame hoy, y dame la fuerza, que me falta, para seguir viviendo. Te amo, me amas, nos amamos. Llámame hoy, y seamos felices, por siempre. Tú eres mi amor, mencionas su nombre. Yo soy tu amor, y por eso, ordeno tu regreso, de inmediato a mí, y tu presencia inmediata, frente a mí. Diciéndome que me amas, que me extrañas, y me necesitas, todos los días, de tu vida, junto a ti, para ser feliz. Llegarás manso, humilde, dominado, rendido bajo mis pies, realizando mis órdenes, cumpliendo mis antojos. Humillado, y pidiendo perdón, por el daño causado, por tu lejanía, y por el desinterés. Pues ahora, te has dado cuenta, que soy y seré, el amor de tu vida, y sin mí, no puedes vivir. Mi devoción entera, va para ti, todo esto, lo estoy haciendo, por ti mi amor, mencionas su nombre. Eres mi amor, mi persona, mi vida entera, te amo, te amo, te amo con mi corazón, te amo con mi vida, te amo cada segundo, te amo cada instante. Piensa mucho en mí, piensa mucho en mí, como yo pienso en ti, espíritu del desespero, te pido que él, no pueda sacarme de su mente, mencionas su nombre. Que siempre, piensa en mí, que no tenga, descanso de mi recuerdo, que me ame siempre, cada día más, que cada vez, que respire, me quiera a su lado. Quiero estar, siempre con él, y que él, siempre quiera estar, conmigo. Que durante la noche, me sueñe, durante el día, solo espere, a sentir mi cariño, mi amor, espíritu poderoso. Mete tus manos, mete tus manos, en su mente, para que no me pueda, sacar de ahí, que nunca más, piense, en otra persona, que no sea en mí. Que todas sus bondades, sean para mí, que su amor, sea para mí, que solo me quiera, exclusivamente a mí. Que me ame, hasta más no poder, que siempre me extrañe, que siempre me necesite. Deseo, 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 que me extrañe, mi amor, que quiera tenerme cerca, que me llame, que me busque, que me visite, que solo quiera, saber de mí. Dile, dile, que lo amaré, que lo amaré, por siempre, que mi mente, no tendrá espacio, para nadie más, que le amaré, solamente a él. Espíritu poderoso, haz que a mí regrese, que su corazón, está salvo, en mis manos, que no volverá, a sufrir, que no volverá, a llorar, que siempre conseguirá, en mí, las respuestas, a todos sus problemas. Que me amará, con toda la intensidad, de su corazón, búscame, menciona su nombre, búscame ya, te ordeno, di su nombre. Que me busques, que no estés tranquilo, hasta que me encuentres, en este preciso instante, menciona su nombre. Te ordeno, que me busques, espíritu del desespero, ordénale que me busque, que me busque en el sol, y me encuentre, que me busque en la luna, y me encuentre, que me encuentre en la noche, que me sueñe, que me anhele, que se toque en mi nombre, y solo en el mío. Que en la mañana, que en la mañana, que me busque, y me traiga su amor, para tenerlo en mis manos. Espíritu poderoso, espíritu del desespero, rey de los que sufren por amor, ayúdame, lo quiero, lo quiero para mí, lo deseo, lo anhelo de corazón, que me busque, solo a mí. Espíritu poderoso, necesito quedarme, en su pensamiento, para siempre, que tus pensamientos, solo vengan a mí, y no puedas pensar, en nadie, más que en mí. Tu concentración, solo se dedique a mí, y sea yo, por siempre, el amor de tu vida. Espíritu del desespero, yo mencionas tu nombre. Te aclamo, te invoco, para que destierres a, mencionas su nombre. De donde esté, sin importar, con quien esté, y le hagas llamarme, ahora mismo, enamorado, y arrepentido. Destierra todo, lo que en este momento, está impidiendo que, mencionas su nombre. Venga a mí, di tu nombre. Quita, todos los elementos, que nos separen. Haz, que solo piensa en mí, y que sienta, la verdadera, y única necesidad, de llamarme justo ahora. Menciona, menciona su nombre. Piénsame, búscame, encuéntrame, yo, di tu nombre. Soy tu verdadero, y único amor. No importa donde estés, búscame. En este momento, concéntrate, pon toda tu fe, en nuestro amor, y búscame. Concéntrate en mí, búscame a mí, que tu único camino, sea yo. Y lo mucho que me amas, y me piensas, entiende, que tú sin mí, no puedes, ni podrás vivir, nunca, aunque así lo creas. Yo, soy todo para ti, así, como tú, eres todo para mí. En este justo momento, mencionas su nombre. Dejas tu orgullo, a un lado, y llámame, llámame, llámame ahora, búscame ahora, encuéntrame, no te resistas en buscarme. Sé que me amas, sé que estás pensando en mí, di tu nombre. Siente en ti, a San Miguel, expulsando de tu ser, todo espíritu del mal, y toda aquella influencia negativa, que de mí, te esté apartando. Menciona su nombre. Escucha ahora, al poderoso, y benevolente San Gabriel, anunciándote, mi nombre al oído, acompañado, con la palabra amor, amor verdadero. Todo esto, bajo el amparo, y el permiso, de nuestro Señor. Te pido, que me compartas tu amor, tu fe, que me des tu amor, que no puedas alejarte, nunca de mí. Yo soy para ti, tú eres para mí, nuestros ángeles guardianes, lo saben, por eso nos cuidan, para mantenernos unidos. Yo te amo, tanto, como tú me amas a mí, soy tu único amor, menciona su nombre. Seré tu esposa, tu amor, tu pareja, tu única fuente de amor. Todos tus futuros, todos tus futuros, son conmigo, no anhelas tenerme, no solo ahora, sino para siempre. Llámame ahora, y seamos felices juntos. Llámame, y construyamos este amor, llámame hoy, y dame la fuerza, que me falta, para seguir viviendo. Te amo, me amas, nos amamos. Llámame hoy, y seamos felices, por siempre. Tú eres mi amor, yo soy tu amor. Espíritu del desespero, haz que llegue manso y humilde, dominado y rendido a mis pies, hasta el último momento de desesperación. Si está durmiendo, en su almohada, colócale abrojos y pertúrbale, para que se impaciente y salga en busca de mi mandato. Y si está trabajando, no le dejes un momento tranquilo, y que piense siempre en mí, puesto que me anhelo, es para hacerle feliz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te conjuro, menciona su nombre. En el nombre de Jesús, María y José, con este conjuro, te reconjuro, para que vengas a mí, como manso cordero, y lleno de amor. Y atención hacia mí, criatura de Dios, para que solo pienses en mí, y lo hagas lleno de amor. Yo te conjuro, hombre mío, en nombre del Espíritu del dominio, te conjuro, tus cinco sentidos, tu juicio, tu pensamiento, y tu voluntad. Haz que menciona su nombre, quede dominado en el presente y en el futuro. Que cuando yo lo vea, él me vea, cuando yo lo oiga, él me oiga, cuando yo le mire, él me mire, cuando yo lo toque, él me toque, y cuando yo suspire, él suspire. Así, sus cinco sentidos, estarán atados a mí, en un mismo pensamiento, por Dios, y la misma naturaleza. Espíritu del desespero, somete su espíritu, juicio, y pensamiento, así como su voluntad. Espíritu del desespero, haz que no pueda estar, ni vivir, hasta que a mis pies, de rodillas, venga a dar. Para ti no hay imposibles, porque tú, eres fuerte, y poderoso intercesor. Y te ruego, que me concedas que, mencionas su nombre. Venga a mí, suplicante, arrepentido, sometido, y humillado. Espíritu del desespero, te invoco y aclamo, para que permitas que, mencionas su nombre. Sin importar donde esté, y donde se encuentre, o con quien esté, haz, que esta persona, me llame, en este instante, y me confiese su amor. Así sea. Amén. Hemos llegado al final, de esta poderosa oración, pero recuerda, dejar tu frase de agradecimiento, en los comentarios. Además, te invito a darle like al video, suscribirte, y activar la campanita de notificaciones, para que no te pierdas, ninguna de nuestras mágicas oraciones. Puedes realizar oración, durante tres días, pero ten por seguro, que tu petición se te dará, a través, del mágico San Cipriano. Además, puedes encender una vela blanca, y dejarla, hasta que se consuma. Gracias por tu visita.